En Toledo y estamos en una hermosa localidad que tiene como epicentro Montes de Toledo como es el hotel que nos permite tener la posibilidad de reunirnos acá quiero saludarles y decirles que lo más importante es tener al Señor Jesucristo en el corazón vamos a hacer una oración para que el Señor Dios Todopoderoso se glorifique hoy en tu vida bendito Padre Celestial muchas gracias te damos por el privilegio de estar aquí reunido Señor bendice a todos nuestros televidentes a nivel internacional declaramos ricas y poderosas bendiciones Señor yo te pido que seas tú hablando a través de la palabra Señor tocando corazones Señor tocando personas que estén entristecidas Señor declaramos sanidad en el nombre de Jesús pero sobre todo Padre muchas gracias por las personas que se van a añadir el día de hoy a tu familia Señor declaramos personas convertidas en el poder de la palabra gracias Señor en el nombre de Jesús Amén querido televidente estamos en la palabra de Dios en un texto bíblico que está en San Juan 16.16 no sé los problemas que tengas en la actualidad no sé si haya tristezas, si hayas preocupaciones no sé, pero el Señor sí lo sabe dice la palabra de Dios en Juan 16.16 la tristeza se convertirá en gozo todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿qué es esto que nos dice? todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis ¿y por qué voy al Padre? decían pues ¿qué quiere decir con todo? con todo todavía un poco no entiendo lo que habla Jesús conoció lo que querían preguntarle y les dijo ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo yo declaro hoy que las preocupaciones, las tristezas las dificultades que tú estás pasando el día de hoy el Señor las va a convertir en gozo porque así fue mi vida Dios me ha sacado de una vida de tristezas de amarguras, de desilusiones pero el tener a Cristo en mi corazón el aceptarlo ha llenado de los frutos del Espíritu Divino de Dios la paz, el gozo, el amor, la benevolencia y hoy yo te quiero invitar a que tú aceptes al Señor Jesucristo en el corazón y que lo más importante que esas tristezas del pecado que está viviendo en ti sean destruidas ahora por el poder de la palabra yo declaro sanidad en tu vida y declaro que la tristeza que tiene tu corazón se va a convertir en el gozo de la sangre por el Cordero de Jesucristo la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado luz un niño ya no se acuerda de la angustia porque el gozo que haya nacido un hombre en el mundo eso es lo que quiere suceder el día de hoy y cómo puedes hacer tú esa transformación de hombre antiguo a hombre nuevo permitiendo que el Señor Jesucristo nazca hoy en tu corazón querido televidente yo te invito a que si este mensaje ha llegado a tu corazón tú aceptes al Señor Jesucristo el día de hoy Padre Celestial yo oro por todos los televidentes a nivel internacional te los entrego Padre Celestial para que seas tú obrando para que seas tú tocando los corazones pero sobre todo Padre yo te pido que tú los tomes que tú los llegues a tus caminos tú querido televidente que estás ahí yo te invito a que con una humilde oración de fe llegues a los caminos del Señor y puedes repetir esta oración Señor Jesús el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo esté listo a responderte gracias Señor Jesús porque tú me has redimido de todo mi pecado y yo declaro que tu sangre preciosa me ha limpiado amén quiero televidente si habéis hecho esta oración yo te invito a que te compres una Biblia que te congregues en una iglesia evangélica de sana doctrina lo puedes ubicar por los buscadores de Google en internet o en los directorios de tu localidad y lo más importante tú ya tienes acceso directo al Padre con tu oración yo te invito a que ores a que le pidas a Dios por esta nueva vida en Cristo Jesús y lo más importante que esta decisión que habéis tomado el día de hoy es grande en Cristo Jesús te reitero nuestra página web www.drcesarortis.com nuestra línea de teléfono internacional 0034-622-622-628 y nuestro correo electrónico presidencia arroba doctorcesarortis.com Dios les bendiga poderosamente y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo Dios les bendiga poderosamente desde esta hermosa localidad de Llevenes aquí en Toledo muchas gracias y hasta el próximo programa de televisión Tietra de Llevenes Gracias.